Hola, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Ángela, los invito para que vengan aquí a nuestra tienda, que les tengo una hermosa bicicleta para ofrecerles el día de hoy. Es una bici KTM de referencia Capojo. Esta bicicleta es una de las pocas bicicletas que en este momento las hacen aún en su país de origen. Estas bicicletas, la representación de la marca es de Austria y son hechas allá mismo. Vienen prácticamente que con un grupo completo, esta es toda en aluminio porque es más enfocada al enduro, no tanto al cross country, por eso las suspensiones vienen con un recorrido de 160, lo mismo la trasera viene también enfocada para cross country, viene con un tipo de rueda un poco más ancha que la otra, esta viene de 235. El grupo completo es SLX, entonces viene con cambiadores SLX, con frenos SLX, con un tensor XT y unas muy buenas ruedas de T-Swiss que les van a generar, pues que tiendan a rodar muchísimo más rápido porque ya vienen en rodamientos y eso pues les colabora muchísimo, también ya vienen con eje de pasante y bueno esta es una de nuestras bicis que les tenemos en este momento para presentarles en enduro. Bueno, es súper importante, diría que lo más importante es que las personas siempre utilicemos el casco, hay que hacer una muy buena inversión en el casco, generalmente usamos, o sea, compramos la mejor bicicleta y el casco más sencillo, entonces se recomienda como primero el casco por favor y después la bicicleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.